Hola, soy Diana Arenas, ingeniera electrónica, magíster en gestión TIC, magíster en gerencia de la innovación. Me llamo La Mujer Innovatik y estoy muy emocionada de compartir con ustedes mi experiencia profesional en el mundo digital con componente social. Durante estos más de 7 años he tenido la fortuna de trabajar con los territorios y conocer personas tan hermosas como la señora de Uvigis, de 84 años, como Rodrigo, de 17 años, que son personas que han sido apasionadas y aprovechan a toda máquina, toda la oferta distrital, toda la oferta del Estado en materia del mundo digital. Gracias a esta preselección yo pueda ser reconocida en esta trayectoria y en estos reconocimientos ABA para que muchas mujeres puedan sentirse inspiradas por esta pasión y por estas ganas de trabajar y de sacar adelante nuestro país. Entonces estoy abierta para seguir trabajando junto con ustedes y todas las mujeres que aman este mundo digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!